¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de Howl. Sí, vamos a hacer un Howl de material escolar en colaboración con la página web de materialescolar.es que sabéis que he hecho muchos vídeos ya con ellos, es una pasada. Tienen una gran cantidad de material escolar, material de oficina... Todo lo que queráis, necesitéis, lo vais a encontrar ahí seguro. Y bueno, vamos ya preparando un poco esta vuelta al cole que va a ser... extraña, por decir, en plan, algo. Porque es que ya veremos cómo va a ser toda la situación, sobre todo con los coles, los instis... No tengo ni idea de cómo va a ir todo. Pero bueno, yo he hecho una selección de algún material que necesitaba, algunas cosas que tenía que reponer y demás, y es lo que os voy a enseñar hoy. Pero antes de empezar con eso, os recuerdo que nos han dado un código de descuento que os dejo por aquí en pantalla. Y os recomiendo que lo sigáis tanto por Instagram, Facebook y cotilléis su página web porque hacen un montón de sorteos, tienen un montón de ofertas y está genial todo porque es que ya os digo, yo estoy en love en esta página porque hay de todo y me encanta. Si no me ríe más, sí, vamos a empezar. El tochón de cosas que os voy a enseñar hoy, que algunas son muy básicas, pero muy, muy útiles. Vamos a empezar el vídeo hablando de papel y es que me pedí este pack... Sí, ya lo he abierto porque no tenía un papel para la impresora. Os digo, práctico. Que es Nautilus Super White de 80 gramos y lo que me gusta es que es papel 100% reciclado. ¡Bien! Así que digo, bueno, mira, cuando ya tengo que... Encima que tengo que imprimir cosas del trabajo y tal, pues al menos hagámoslo en papel... ¡Ay, qué horror, por Dios! En papel reciclado. Básico que hay que tener, pues eso, papel para la impresora. ¡Ah! Libretas Oxford, que es mi marca favorita de libretas. O sea, me encanta el papel y tal. Esta me la he cogido, que es en rosita. Lo único que... Esta es en cuadrados, porque una de mis libretas favoritas es la de color aguamarina. Pero en vez de tener cuadrados, o sea, cuadrícula, lo que tiene la otra es líneas. Y esta es de estas nuevas que si tienes la app puedes escanear directamente. Por eso tiene los códigos estos aquí. Esto no creo que lo vaya a usar. Pero necesitaba una libreta porque estoy acabando el resto, así que... Esta la vi, era rosita, era muy buena. Vente para acá. Después esta, que me hizo mucha gracia por esto de aquí. Porque tiene divisores, no sé si veis que los divisores, o sea, las hojas, tienen el divisor incorporado. Cuando tú la abres, esto es un esglaón. De que, pues, haces así y tienes aquí todas las hojas amarillas. Y tienen la pestañita incluida. Cosa que me gusta mucho porque aquí voy a poder escribir lo que hay en cada hoja. Y planteo usar esta libreta para japonés porque tengo que pasar todos los apuntes a limpio. Quiero empezar desde cero. Ahora, en agosto, voy a hacer un intensivo, así que quiero prepararme toda la teoría bien. Y creo que voy a aprovechar todo esto de aquí, pues, para hacer que si kanjis, que si vocabulario, gramática. Y tenerlo todo bien organizado. Y tenerlo aquí todo bien, bien, bien. Bueno, pasemos ahora a las cosas divertidas. Las polis y retulatorias. Primero de todo, os voy a enseñar un básico también que hay que tener en toda casa. Y es Super Glue. He comprado este pack que tiene como los cuatro botes chiquititos porque normalmente lo que me pasa es que me compro uno y se me acaba secando porque no lo uso muy a menudo. Pero últimamente estoy haciendo algunos DIY, arreglando algunas cositas. Y esto era necesario, así que tenemos aquí Super Glue. Os digo, cosas prácticas, cosas prácticas. Y ahora llegamos a uno de mis favoritos desde que salió. Es una obsesión por internet. Os encantan a todos y todas los retuladores pastel de Estabilo. He cogido el paquete chiquitito que es el que tiene el lila, el rosa, el azul y el verde. Porque son los que me faltaban. Y porque los uso un montón, tanto para cuando tengo que hacerme guiones como para cuando tengo que trabajar en el bullet journal. Que son los colores que uso para hacer mi código de color. Así que, básico que necesitaba reponer. Y bueno, ahora vienen ya los caprichitos y los bolis así. Y esto es para el bullet journal. Me he cogido un pack de bolis de precisión. Dejadme que lo abra. Es de la marca Artline, que no he probado ninguno. Y viene con un rotulador permanente que tiene punta fina. Bueno, es la típica punta para el rotulador de los CDs, digamos. O sea, que bien, porque el rotulador permanente siempre lo acabo usando para algo. Y luego vienen estos tres, con su estuchito y todo. Que son tres rotuladores de punta fina, en plan súper de precisión. Y tenemos el 0,2, 0,4 y 0,8. Que coincidentemente son los que más uso para hacer en el bullet journal. Sobre todo cuando hago líneas, escribir títulos y demás. Y es que tengo mi pack de Stadler Pigment Lighten. Que se me están gastando. Porque son mis favoritos. Y digo, bueno, mira, vamos a probar estos. Ya os diré a ver qué tal van. Es la línea para cómic. Comic pen. Pero de hecho tiene dibujitos. Tiene un kuma y tiene como cositas de manga aquí. Cute. Otro básico que he repuesto. Gomas de borrar. Porque se me estaban acabando. Tengo aquello que he ido gastando. Pero me he comprado las Milan Nata. De toda la vida. Estas que me gustan mucho. Para borrar. Y me he cogido dos. Porque esto también necesitaba. Y ahora vienen los bolis. De la marca Pilot me he cogido estos dos modelos. Es el boli típico, típico, típico. El Super Grip M. El de toda la vida. El de click, click de coloritos. Me lo he cogido en rosa. Que venían tres unidades. Que a lo mejor le doy alguna abierta. Porque tampoco necesito tres. Pero rosita para escribir. Tomar notas en las reuniones. Y tal. Como podéis ver. Últimamente el rosa me está gustando mucho. Y encontré este. Que también me gusta mucho. Es un poco más finito. Es el mismo modelo. El Super Grip. Pero con color azul. Así rollo degradado. A transparente. Que me parece súper mono. Y del color de la tinta. Es azul claro. Bolis. Sabéis que me encantan. Y ahora llegamos a otros básicos. Que son de mis favoritos. Esta vez de la marca Milan. Que son los bolis. Estos de aquí. Que son el Milan P1 Touch. Que me he cogido dos en rojo. Y dos en azul. Estos bolis. Para escribir rápido. A mí me van genial. Y hacen la letra como súper bien. Tengo el negro. Y me encanta. Pero he decidido cogerme el azul y el rojo. Pues esto también. Pues para tomar notas en las reuniones. Para cuando tengo que rellenar mis tablas de cosas del trabajo. Y para cuando tengo que escribir YouTube. En mis calendarios de organización y demás. Bolis. Bueno pues nada chicos. Esto es todo lo que me he pedido. Para este vídeo de material escolar. De nuevo. Darles las gracias por siempre contactar conmigo. Y querer ayudarme y colaborar con mi canal. Porque ya os digo. Todo esto a mí me viene de verlas. Porque son cosas que siempre acabo usando. Os recuerdo que tenéis este código de descuento. Con el que tenéis un 5% de descuento en toda su página web. Tenéis toda la información y links de todos los productos. Y de las diferentes cositas que os he dicho. Abajo en la cajita de información. Repito. Seguidlos en Instagram. Seguidlos en Facebook. Porque hacen un montón de sorteos. Y os podéis llevar un montón de material escolar. Súper chulo. Tienen rotuladores de estos pincel. Los Lidl. Tienen ahora cositas de Tombow que vi. ¿Qué más? Mis favoritos de. Pues esto. Todos los rotuladores que podáis imaginar. Los de Estabilo. Libretas Oxford. Libretas también. Ahora tienen. He visto también cositas de Moleskine. Alguna cosita guay para hacer Bullet Journal. No lo dudéis. Entrate en la página de cotillaz. Porque tienen un montón de cosas súper guays. Y eso. Nada. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. A pesar de que son un poco cosas básicas. Pero. Cosas que necesitamos reponer de cara a la vuelta al cole. Si es que volver a empezar. En mi caso la vuelta a estudiar va a ser en verano. Porque tengo intensivos de japonés. Así que estoy a tope con todo este material. Y nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre me podéis dejar abajo en comentarios. Sugerencias para nuevos vídeos. Cositas que os apetezca ver. Tanto de. Pues no sé. Bullet Journal. Material escolar. Decidme. Qué os apetece ver aquí en el canal. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!